Cuando vino la aplicación a la ciudad también solucionamos un inconveniente muy grande que era la necesidad que tenía el usuario y nosotros solucionamos un problema muy grande el que tenía la municipalidad de la alta demanda que tenía y el cual, el taxi y el remis no llegaban a cubrir esa demanda. ¿Hoy cuántos choferes hay en la ciudad? Nosotros calculamos que el coche debe haber entre 350 como mínimos, 350, 400 coches es lo que deben estar trabajando de Uber. No creo que todos lo hagan full time, pero bueno, esa es la cantidad de coches que debe haber teniendo en cuenta que también hay una gran parte de remises y taxis que se han abajado la aplicación y están a la par nuestra trabajando. La competencia hoy, más que el precio, que por ahí es lo que se cree, es la calidad del servicio y la atención, pasa por ahí, el usuario elige quien mejor lo atiende. Esto no va en desmero de los taxistas ni los remiseros ni nada, pero nosotros tenemos y en la aplicación hay un sistema de seguridad que hoy es muy usado y es tan adecuado los jóvenes a usar ese sistema de seguridad. Sabe quién viene, sabe el coche, la patente, los antecedentes, la calificación y eso hace que la gente se sienta más seguro cuando toman Uber hoy. No quiero decir que los taxis no sean seguros ni remisen ni nada por el estilo, hablo de la aplicación a la cual nosotros pertenecemos. Tenemos en nuestro poder el proyecto de Violeta, lo hemos estudiado, lo hemos conversado. No estamos muy seguros, muy convencidos de que sea de esa manera. Lo que sí, lo que nosotros propusimos, tratar de armar tipo una cooperativa de trabajo y todo lo que se pueda llegar a instalar de plataforma que vengan y trabajen mediante la cooperativa. De igual manera también cada auto que se vaya a habilitar que sea canalizado mediante la cooperativa para que también el municipio tenga la tranquilidad de que todos los conductores que sean parte de nuestra cooperativa estén legalmente regularizados con todos los requisitos que pida el municipio para poder realizar la actividad. La reunión que tuvimos con el equipo de trabajo de Sebastián Matropaolo también se lo dejamos presente de nuestra idea, de la forma que queremos trabajar y bueno, también ponernos a disposición y que sea un trabajo en conjunto para que nosotros poder ayudarlo también al municipio de que las ideas que nosotros también tenemos sean válidas para poder armar algo en concreto y que salga de buena manera. Hay que ver cómo se hace la identificación, porque si vos le ponés una identificación externa al auto de que es un Uber, va a ser que el Uber, aparte de hacer un servicio a través de la aplicación y mucha gente te va a estar parando cuando vos parés en un semáforo y veas que sos Uber y vas vacío y te va a estar parando y ante la necesidad de trabajar hay muchos choferes que a lo mejor van a hacer ese trabajo y ese trabajo lo va a hacer el taxi y el remí. Por eso te digo que tendría que haber una identificación interna, algo interno en la olea para que vean que te paren, que atrás del asiento que tengan las identificaciones con número de documentos, todo para que cuando el cliente se sienta me parece bien. Ahora externa presta la compusión de eso. Eso yo lo pensé ayer, porque es lógico, si vos estás parando un colectivo y no viene el colectivo y no viene ningún taxi y ves una identificación de Uber, vos le vas a hacer señas y si el Uber está vacío te va a terminar alzando.